Hola amigos de Hone Studios otra vez con ustedes, hoy les traigo la revisión de una nueva aplicación para hacer grabación de voces, para hacer registro vocal, se llama Flexi Voice, está bajo la plataforma de IOS gratuita, creo que también puedes encontrarla para la plataforma de Android, es una aplicación muy sencilla de utilizar, en la parte inferior podemos encontrarnos con tres opciones, voice file, archivos de voz, voice record y setting, los setting vamos a abrirlos inicialmente, aquí puedes configurar la calidad del audio y el formato de audio en el que quieras grabar, en voice record simplemente te va a aparecer aquí la ventana donde vamos a hacer el registro para nuestra grabación, simplemente presionamos el botón rojito y vas a ver entonces como automáticamente empieza a hacer la grabación entonces de la voz, ok, del audio que estamos en este caso registrando, si damos clic en el botón de cuadrito azul, vamos a detener esa grabación y vamos a ir a voice files, la primera opción y aquí tenemos entonces nuestra toma de audio y con la hora y la fecha y secas el formato en el que hemos grabado, nos va a dar algunos datos también como el tamaño del archivo, si damos clic entonces en esa opción podemos cambiar el nombre del archivo, podemos modificarlo, si quisiéramos hacer una pequeña descripción, tenemos entonces información del archivo, el nombre que tenemos, la fecha, la duración del mismo y el tamaño, ok, si no deseamos el archivo simplemente vamos a darle clic al botecito de basura y confirmamos allí la eliminación si deseamos hacerlo, ok, tenemos entonces una opción para compartir el mismo que está junto al bote de basura, podemos compartirlo simplemente por correo electrónico que quizás es la única limitante que le vemos, le veo a esta aplicación, pero por lo demás es una aplicación muy útil para los que necesitan hacer entonces registro de audio, de algunas sesiones, de alguna conferencia, de alguna clase, de alguna maqueta, de alguna idea musical, esa es esa amigos entonces la aplicación recomendada para todos Flexi Voice, descargala totalmente gratuito, ok, nos vemos en una próxima revisión, hasta la próxima, bye bye